Hola, soy Ruth Aro, formo parte del equipo de control escolar en la preparatoria de Tlajumulco. Sean bienvenidos a Conéctate con tu Prepa. En los próximos videos tutoriales te diremos qué es el CIO y para qué te servirá durante tu trayectoria académica en la Universidad de Guadalajara. El Sistema Integral de Información y Administración Universitaria, CIO, es una plataforma que se utiliza en toda la red universitaria, incluidos los centros universitarios y las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior, para resguardar y consultar la información esencial de la comunidad estudiantil y académica, como lo son los horarios, las calificaciones, el CARDEX y las órdenes de pacto. Para ingresar, solo debes abrir el navegador en tu computadora o dispositivo móvil y teclear la siguiente dirección, www.siauescolar.siau.udg.mx o en el buscador de Google, escribir la palabra SIAU y dar clic en la primera opción. Para ingresar al portal, debes teclear tu código de estudiante y tu contraseña UNIP. Posteriormente, da clic en Ingresar y listo. Recuerda que estos datos son los mismos que utilizaste para subir tu foto, firma y huella durante tu proceso de ingreso. En el menú principal, ubicado en la parte izquierda, selecciona la opción Alumnos CEMS y te desglosará más botones donde podrás consultar tus calificaciones en boleta y CARDEX, así como el horario de tus clases y descargar tu orden de pago. Es recomendable que memorices o guardes tu código INIP, pues se trata de información muy relevante que necesitarás de manera frecuente para consultar tus avances y realizar trámites en control escolar. Acompáñanos en el próximo video, en el te diremos cómo descargas tu orden de pago, cómo tramitar tu credencial, así como también las diferencias entre una boleta y un CARDEX. Gracias. 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 Gracias.